Bueno, ya está aquí Fabrizio Lorusso, que hoy nos viene a hablar, pues ya lo que conoce muy bien, que es Italia. ¿Cómo estás? Sí, ahí se ve fácil, pero no lo es. Bueno, pero marca una tendencia muy importante de lo que está pasando en Europa, en otros países, este surgimiento de nuevos partidos políticos, casi de pronto de la nada, por la descomposición del sistema de partidos. Que te diré, en México vivimos la descomposición del sistema de partidos, de todo lo que da, pero no se ve que surjan nuevas expresiones, nuevas expresiones. Pues ahí todavía, bueno, ahora se habló, se votó el domingo, eran las elecciones, ahí son parlamentarias, es un sistema parlamentario, no se elige el presidente de manera directa, se votan a diputados y senadores, y básicamente a partidos políticos que los postulan, y hubo revuelo porque sí generó un gran cambio. El primer partido ahora es un partido nuevo. O sea, van por el parlamento primero. Sí, y tienen que ahorita ya que están definidos los escaños, las mayorías, las minorías, los partidos, pues tienen que ponerse de acuerdo porque ninguno logró la mayoría, el 50% de los votos. Pero dentro de eso hay partidos que pierden una gran base electoral y se va a otro. Sí, hubo muchos cambios dentro de esos mecanismos. Primero, el primer partido ahora, como partido solo, es el Movimiento Cinco Estrellas, que nació, se postuló la primera vez hace cinco años. ¿Qué nombre? ¿Tiene nombre de cerveza? Sí, 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 prácticamente era el Cinco Estrellas, no como de, para mejorar la calidad sería, ¿no? De todo. No, la idea es que nació como movimiento hace más de 10 años, propugnado, propuesto por un cómico muy famoso de teatro y televisión que se llama Beppe Grillo y por un empresario que también fundaron un blog a principios de los años 2000. El blog era muy famoso y era un blog que criticaba a los políticos tradicionales. Era prácticamente un movimiento anticasta política, antipolíticos. Y tuvo mucho éxito porque efectivamente Italia, también como México, tenemos en común que son los más pagados, que tienen una serie de privilegios anacronísticos, unos privilegios enormes. Y la decepción hacia la democracia en sí, ahí se concentró sobre el sistema de partidos y sobre varias figuras que llevaban décadas en el Parlamento y que nunca se sacan de ahí. Entonces, el movimiento Cinco Estrellas nace con ese tono... ¿Por qué hay reelección indefinida? Sí, también pueden reelegirse muchísimas veces, etc. Entonces, pues llegaba a criticar todo esto. Ahora, en cinco años, el partido entró con un 25% casi la última vez en el Parlamento. No pudo concretar efectivamente todas las reformas que proponían. Es el amarillo, el de la fotografía y de la imagen, es el amarillo. Pero ahora subió otra vez y en el sur arrasó. O sea, en muchas regiones del centro y sur llegó a tener más del 50%, pero no en todo el país. Entonces, es el primer partido, pero ahí se ve en el mapa, pero no logra, digamos, tener el 50% de los escaños. Por otro lado, lo que se ve es una decadencia total de la izquierda socialdemócrata tradicional. El partido democrático que ha estado gobernando, ha estado gobernando como un partido de realidad de centro, de centro-derecha, va apegado a lo que es la austeridad presupuestal, la Unión Europea, la reforma laboral, reformas de tipo que aquí le llamaríamos de tipo neoliberal, pero incluso de las pensiones, de alguna manera reforzó una política anti-inmigrantes. O sea, se portó como un partido moderado o hasta extremo de centro-derecha. Y perdió prácticamente, bajó del 20% que tenía, más del 25%, ha ido bajando. Y fue bajo el mando de Mateo Renzi, que es un líder ya en decadencia, que tendría que retirarse, básicamente, pero no lo ha hecho todavía, a pesar de que llevó al partido al peor resultado histórico que ha tenido. ¿No ha generado una crisis? Tiene el 18%. Estaba en el 40% en las elecciones europeas de hace pocos años, creo que cuatro años. Y en estos años perdió hasta llegar al 18%. Entonces bajó muchísimo y de gobierno ahorita va a ser oposición, probablemente. Entonces, ese es el rojo. Entonces, tenemos Movimiento Cinco Estrellas, número uno, pero hay que ver con quién se va a aliar a formar un nuevo gobierno. Si con el rojo, es decir, el Partido Democrático, o bien con partes o con todo del centro-derecha, que es el azul. Como coalición de partidos, o sea, tres juntos, el azul, es decir, el centro-derecha de Berlusconi, ganó. Es decir, llegó al 37%, pero tampoco tiene una mayoría. Y fueron tres partidos juntos. Ahora, ¿qué pasa ahí? Son tres partidos. Una derecha que se llama Fratelli d'Italia, que es hermanos de Italia. Una derecha social, postfascista, diríamos, que tiene un 4% por ahí. Una líder mujer, Giorgia Meloni, que viene de la tradición postfascista italiana desde otros partidos que había. Alianza nacional en los 90s, etc. Entonces, tiene una tradición institucional muy fuerte. De alguna manera, es el lado institucional y el lado, incluso, nice, podríamos decir así, de la derecha social de tradición postfascista en Italia o neofascista. Tiene Berlusconi, pero Berlusconi ya perdió el liderazgo. Primero, que no pudo postularse porque tiene condenas, está apelando a la Corte Europea. No puede presentarse con cargos públicos. Y, además, su partido, que es Forza Italia, fue rebasado por la Liga Norte. O sea, dentro de los tres partidos de su coalición, ya Forza Italia está por ahí del 14%. O sea, es minoritario. Y la Liga ya es el líder. Había haber alianzas con Forza Italia, ¿no? Llegaron en la época donde Berlusconi ocupó cargos de gobierno. Sí, sí, sí. Gobernó, Forza Italia gobernó de 2001 a 2000, por cinco años, a 2006. Y luego, otra vez, de 2008 a 2011. Y en los 90s hubo otro gobierno que duró poco. Igual, entre la Liga Norte y Forza Italia y otros partidos del centro católico o de la extrema derecha. El punto es que la Liga Norte, en los 90s, aliada de Berlusconi también, era el partido antipolítico. Era un poquito lo que representa ahora el cinco estrellas, del amarillo y del mapa, ¿no? Era el partido de la reforma. Era el partido antisistémico de la nueva segunda república, se le llamó. Era el partido de la secesión. Era como un partido independentista catalán, digamos así, pero del norte de Italia. Del norte de Italia, Milán y esto. ¿Qué hizo Salvini, que es el nuevo líder de 40 años, joven en estos años, en los últimos dos, tres años? Reconvirtió, sacó el viejo liderazgo de la Liga Norte, siguió aliado de Berlusconi. Ahora llegó a ser el número uno de la derecha. O sea, ahora tiene 18%, más o menos. Sobre todo en el norte, pero ya no solo. Llegó a conquistar partes del sur y ya se reconvirtió al lepenismo. Es decir, a esa ideología soberanista, incluso neofascista, xenófoba, que tiene el partido del Front Nacional en Francia. Antisnigrantes. Es decir, se hizo un vuelco, dio un vuelco y se volvió incluso una base de apoyo como partido institucional fuerte de grupitos neofascistas y de partidos más chiquitos que le dieron, de alguna manera, un aval. O sea, partidos expresadamente fascistas que la Liga Norte no se define así. Llega de esa tradición federalista, secesionista, antipolítica. Se convierte ahora al soberanismo, al antieuropeísmo, a la xenofobia, al discurso antimigrante. Pero recibe, y no propiamente al fascismo, o sea, no se define así, pero hay muchos simpatizantes adentro. Y además recibió el apoyo de partiditos que son Casa Pound y Forza Nueva, que sí van a ser, que apoyaron el partido de la Liga Norte. Entonces, ahorita tenemos ahí a una fuerza híbrida que no se sabe bien para dónde va, si se va a pegar para un gobierno con el Partido Democrático, digamos, más a la izquierda. O, por las semejanzas que tienen, podría ser que el movimiento, el amarillo que vimos ahí, el Cinco Estrellas, vaya a ser un gobierno con pedazos de la derecha, posiblemente con la Liga Norte, que sería... ¿Hay otra vuelta electoral o ya no? No, ya no. ¿Tienen que ser alianzas para formar gobierno? Lo que va a pasar es, el presidente de la República, que no es el jefe de gobierno, es Matarella, es Sergio Matarella, el jefe de Estado va a dar el encargo, normalmente lo da o al primer partido o a la primera coalición, y lo da al líder. El punto es que el movimiento Cinco Estrellas tiene su líder en el Parlamento, que es Luigi Di Maio. Podría darle el encargo a Di Maio para que él encontrara fuerzas políticas dispuestas a apoyar un programa. Un programa, probablemente 80% de este partido, pero también con convergencias y ministros que se integren. Ahora se ve cierta apertura del lado del partido democrático. El movimiento Cinco Estrellas siempre ha ido en contra de todos los partidos, pero el Parlamento tiene que aliarse o si no se vuelve a votar y podría perder ese capital o ganar más votos. Entonces, podría aliarse con un partido democrático si del partido democrático a la izquierda sale el líder Mateo Orense. Es decir, podría ser una negociación. Es decir, nos aliamos con estos, pero si sale su vieja liderazgo y vamos a ver qué programa vamos a armar. ¿Tiempos fatales o esto puede quedar un poco abierto? Esto puede quedar abierto unas semanas, pero hay un momento en que el presidente... Acaba de salir de un trance similar en Alemania. España también tuvo lo mismo, por muchos meses no tuvieron gobierno. Puede pasar, Alemania recién, justo era la otra, digamos, noticias del día, el 4 de marzo. Y aquí solamente porque, aunque ganes con el 18%, 20% o 22% formas gobierno, pero... Es que luego, pero en el parlamento se puede trabar. Es un presidencialismo de 3, 4 partidos fuertes, como en Brasil, por ejemplo. Luego está muy fragmentado y no puede gobernar y necesitan sacarlo de otras maneras. Sí, exacto. Allá funciona diferente. La tragedia sería, la más tragedia, aparte para mí decirlo como comentario, ¿no? Bueno, digamos que hubo un crecimiento de las derechas en general o de cierta ambigüedad con el Movimiento 5 Estrellas, que tiene partes de programa que podrían parecer de izquierda. Es post-ideológico, entonces de por sí tiene un programa híbrido, pero sí ha hecho un discurso también muy fuerte anti-inmigrantes, un discurso que se parece al de la Liga Norte. Entonces, tienen ciertas compatibilidades. Que están reflejando parte de lo que piensa la población, ¿no? Sí, están reflejando los miedos, están reflejando una crisis económica que sigue. A los 10 años de la crisis global sigue estancada. La economía italiana no arranca como las demás. Sí creció más este año, pero... Y entonces, ¿qué hicieron los gobiernos socialdemócratas? Pues recortaron derechos laborales. La escuela, hubo una reforma parecida a la mexicana, una reforma laboral, no educativa de la escuela. Hubo bastante represión en las calles, represión anti-inmigrantes. Esa fue la política. Entonces, estos prometen de alguna manera seguirle con ciertos cambios. Pero si fuera Liga Norte con cinco estrellas, sí podría tener un deslice realmente autoritario y neofascista. Es decir, de mucha represión social, anti-inmigrantes, de renegociación total con Europa. Pero de manera radical, es decir, de una manera ahora sí más contundente. Sería un gobierno bastante preocupante y quedaría en la sociedad como Trump. ¿Y los equilibrios en Europa? ¿Cómo los altera? Exactamente. Un gobierno de ese tipo, si fuera a la derecha con cinco estrellas y a la derecha con la Liga Norte, sería anti-europeo. Y sería de renegociar tratados. Digamos así. Al menos en la retórica. Hay que ver en la práctica. ¿Qué le pasa a la idea europea que no ha cuajado y que recibe estos reveses por los votantes de los distintos países? Hay dos razones. Desde el Brexit, antes. Sí, sí, es un movimiento. O sea, lo que pasa en Italia ahora, vamos a ver cómo se destraba. Se pasó mucho trabajo construir políticamente la Unión Europea como una unión de comercio, de tráfico a personas, tránsito a personas. Ah, no, sí. Sí, perdón. Bueno, también hay tráfico, pero... Sí, ese no está normado. Y luego, ¿no le gusta al votante europeo? Es que... Un buen porcentaje. Son años de crisis, de verdaderas y falsas emergencias, sobre todo la falsa emergencia de los migrantes, pero que llegan en un momento de crisis, crisis institucional de la Unión. Cuando se abrió a los 27 miembros, pues ahí se empezó a mermar de alguna manera la cuestión de la solidaridad. Incluso hay un grupo anti-euro en el este de Europa, aunque se hayan de alguna manera beneficiado. Pero el punto es la austeridad, la política extremista de los economistas tecnócratas que permeó, sobre todo con base en Alemania. Los bancos alemanes. Pues el eje alemán-francés, pero también cuando estaba el Reino Unido también fue el avampuesto de políticas neoliberales también, que están pegando a la población. Pegaron a Grecia, pegaron a España, están pegando a Francia, están pegando a todos lados, salvo que en Alemania y en los países del norte. O sea, un pequeño núcleo, que es el corazón, quizás el norte de Italia, ya como que viaja geopolíticamente, viaja por ahí y económicamente es un bloque económico único. Es decir, de Suecia a mitad de Italia es una única economía. No se puede pensar fácilmente salir del euro así y salir de ese bloque. Para otras partes, sur de Italia, ya si pensamos menos integradas, pues Portugal, Grecia, etc. Incluso Inglaterra es menos integrada industrialmente. Es una integración financiera que tenía y política hasta cierto punto, pero monetaria no y las cadenas productivas no están por ahí. En cambio, entre la integración antigua, la del acero, la del carbón, la de la industria pesada y de la industria moderna, digamos más actual, es Francia, Bélgica, Alemania, cruzando por Austria, Italia, el norte de Europa y ahora el este ya es parte de la cadena productiva como maquiladora, suministradora. Así, entonces es difícil, ¿no? Es un poquito la política de la Trump en Estados Unidos, México, de decir, bueno, volvamos con, cambiemos el TLC, pongamos barreras. Sí, pero el norte de México es un, económicamente, es un estado de Estados Unidos. Es como comerciar entre Washington, Illinois, Texas y Tijuana. Es lo mismo. Y la cadena productiva está tan integrada que sí hay que evaluar cuál es el daño. Y la cadena productiva del TLC que puede cambiar un poco las cosas. Sí, sí, sí. Sí hay que renegociar cosas, pero entonces lo que no está claro en el Movimiento Cinco Estrellas es qué tipo de renegociación quieren, porque también partes de la izquierda, como Putera al Pópolo, un partido chiquito que no logró entrar en el Parlamento, pero tiene planteamientos también anti-Europa y otras partes de la izquierda, pero no necesariamente es así de esta manera. Hay que crear una Europa solidaria, una Europa en que los pueblos participen, etc. Vamos a dejarlo un poco aquí, seguiremos analizando, para que nos invites al evento que habrá el próximo lunes en Libero, Fabrizio, sobre el tema de Ayotzinapa. Sí, el tema es la presentación del libro que el GIEI, el grupo interdisciplinario de expertos internacionales que estuvo coadyuvando, investigando aquí en México. De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, de la Comisión Interamericana, pues escribieron ahora recogiendo toda su intensa, interesante experiencia aquí en México, recogieron todo su material a nivel metodológico de trato con las víctimas, de trato con el Estado, de cabos sueltos del mismo caso de Ayotzinapa, que no están resueltos todavía, de trato con la sociedad y los periodistas. Todo eso está vertido en este texto que se va a presentar en la Ibero León el lunes, próximo lunes. ¿Las venas abiertas de Ayotzinapa es su nombre? Sí, el chiste es que, digamos así, va a presentar Carlos Beristain, que es uno de los integrantes de este equipo interdisciplinario que estuvo aquí en México. Lo va a presentar por Skype. Va a estar Lupita Fernández, del programa de Derechos Humanos. Y yo, en calidad como de ponente, para integrar un poquito el material que hay disponible sobre el caso y algunas cuestiones más de contexto sobre el tema de la desaparición, la desaparición forzada. Entonces, pues los invitamos, el evento está abierto el lunes y también va a haber un conversatorio. La idea es que luego haya preguntas, tanto para Carlos Beristain como para el público, para nosotros, también los ponentes. ¿Esto es en Divero León, en el aula, cómo se llama? Va a ser en el, creo que es en el refri, el llamado refri de ahí, que es el Francisco Javier, Auditorio Francisco Javier. No me cuesta trabajo recordarme el nombre, pero es el, si es el Francisco Javier. Entonces, ahí vamos a estar juntos. Cinco de la tarde, lunes. Cinco de la tarde, están invitados para, pues no olvidar, tratar el tema, poder hablar y dialogar con Beristain es algo bastante excepcional. Él está en Colombia. Y él coordinó esta misión de expertos interdisciplinaria, que estuvieron revisando el tema de Justin Apa y que luego, pues el gobierno mexicano no recogió sus conclusiones, ¿no? Son los técnicos, entre comillas, los fiscales, los investigadores, ellos, el grupo que reveló la mentira histórica de Murillo Cárdenas, Árabe y de la PGR, son los que desarmaron de manera contundente. Y acá está toda la metodología. Muy bien. Dicen por qué es tan legítimo y sustentado su trabajo. Entonces, este libro, pues, es como, vas bien a cerrar un ciclo. Ahí podrás conseguir el libro también en la presentación. Sí, va a haber algunas copias del libro también. No sé cuántas de oro, pero sí, también. Para los interesados. Cinco de la tarde en Libero León, en el aula, conocida como El Refrigerador. Sí, Francisco Javier. Bueno, el evento GIEI. Correctísimo. Gracias. Éxito también en esa ocasión, el lunes próximo. Y nos vemos aquí el martes. Sí, sí, sí. Comentarás ya qué pasó ahí, pero ahí nos vemos. Sale, gracias. Gracias a Fabricio Lorusso. Regreso en un momento.